Muy buenas amigos y amigas de Vandal, soy Frank Jaimata y hoy os traigo un gameplay de New Pokémon Snap, el juego que sale en Nintendo Switch el próximo 30 de abril. Hace unos días asistimos a una presentación donde nos mostraron unos 25 minutos del juego más o menos, y el vídeo que veis aquí no es exactamente el mismo, pero es un B-roll que nos ha pasado Nintendo donde se muestran más o menos los mismos detalles de la jugabilidad. La idea es exactamente la misma que la del título que se publicó hace 21 años en España para Nintendo 64. Nuestro objetivo es completar la Fotodest perfecta realizando fotografías a los Pokémon a través de distintos ecosistemas separados en niveles, por lo que nos movemos automáticamente como si fuera un juego de disparos sobre raíles. Utilizando diferentes objetos podemos interactuar de distintas maneras con los Pokémon e incluso conseguir que ciertas criaturas salgan de su escondite, pero la fórmula tiene algunos cambios reseñables y un buen puñado de novedades. El primer cambio, claro, es de escenario y de personajes. Aquí nos unimos a la investigación ecológica del Profesor Espejo en el archipiélago de Lensis con dos objetivos. Conocer la fauna del lugar, es decir, crear la Fotodest perfecta de esta región y descubrir la verdad detrás del fenómeno Lumini. El gameplay que estáis viendo, por cierto, es de la Playa Sol Rosada, que nos dijeron que no es el primer nivel del juego. La segunda novedad está en el control, que se podrá manejar con las palanques y los botones o con los controles por movimiento de los Joy-Con y del Mando Pro. Pero lo realmente importante es que hay un buen puñado de nuevas innovaciones que cambian considerablemente la jugabilidad. Como decíamos, recorreremos niveles automáticamente y el objetivo será precisamente estar rápidos con el objetivo. No será problema fotografiar los Wingulls que sobrevuelan las rocas, ni los Segutos que descansan en las veredas, pero sí habrá que estar rápidos para pillar a Pikumuku sacando su mano o para tomar una imagen del Apra en la lejanía. Sin embargo, es la interacción y la experimentación lo que nos llevará a jugar un nivel una y otra vez. El ítem principal será la blanzana, que podemos lanzar a las criaturas para que se las coman y para otras acciones. Por ejemplo, que un Zangu durmiendo se despierte, que un Rei Chudralola que se freya sobre su cola se tropiece cuando le lancen una blanzana, o que un Octolery salga corriendo de manera cómica porque se ha asustado. Aquí no habrá Pokeflauta ni Pesterval, pero contaremos con otro artilugio. Podemos reproducir música para que, por ejemplo, un grupo de Velozombaile. También están Lord Bellumini, una de las principales novedades que pueden interactuar con los Pokémon y otros objetos. Aunque aquí no lo podemos mostrar, en el gameplay que vimos se usaban para lanzarlo contra unas plantas que esparcían un brillo que afectaba de distintas maneras a los Pokémon que había cerca. Más importante y con más posibilidades aún nos ha aparecido el escáner. Por un lado, nos permite cambiar de ruta. Al activarlo, se detectará un camino alternativo y se mostrará un indicador. Si apuntamos hacia ese indicador durante un momento, el vehículo cambiará de dirección. Por otro lado, también puede detectar Pokémon. Hacer que otros salgan de su escondite y que hagan animaciones distintas. Por ejemplo, que un Seabaper oculto en unos matorrales salga tras ser escaneado. Al final, esto va de repetir una y otra vez un nivel para conseguir mejores fotos y atrapar a nuevos Pokémon. Tras completar un nivel, sólo podemos elegir una foto por Pokémon para mostrársela al Profesor Espejo, quien la colaborará entre una y cuatro estrellas según la pose, el tamaño, la orientación, el encuadre, el fondo y la aparición o no de otros Pokémon en la imagen. Y por cierto, en esta entrega al pasar el objetivo sobre un Pokémon nos indicará si es macho o hembra o si es de una variable u otra de esa especie. Pero en el juego de Switch, además de repetir una y otra vez el mismo nivel, desbloquearemos distintas versiones y zonas del mismo según la puntuación de nuestras Fotodex. Las áreas que hemos visto hasta la fecha, es decir, la playa, el mar, el desierto, el bosque, la pradera, la jungla, bajo el agua, tendrán todas distintas versiones y zonas a las que accederemos conforme consigamos más puntos. En el gameplay nos mostraron la versión nocturna de la playa, lo que hizo aparecer a criaturas que no estaban en la versión diurna, como Riffling, Zangoosh, Seviper o un Magikarp que estaba echándose una siesta. Con todo este sistema, el loop del juego promete ser bastante distinto al del título de Nintendo 64 y quedaría algo así. Conforme vayamos consiguiendo puntos, vamos desbloqueando nuevas zonas con diferentes Pokémon y también desbloqueando artilugios nuevos. Así, además de acceder a las distintas variantes de un mismo área para capturar nuevos Pokémon, habrá que explorar las ya visitadas para experimentar con los artilugios que hayamos conseguido y usando las mecánicas que hayamos aprendido. Vaya, que parece que habrá que jugar mucho para fotografiar a los más de 200 Pokémon que habrá. Otra novedad son los editores. Por un lado está el PhotoPlus. Esta opción aparecerá al completar una ruta y cuando vayamos a guardar las fotos que deseemos en nuestro álbum, que es distinto a la Fotodex. Servirá para la edición más técnica, brillo, blur, punto de foco, esas cosas. Por otro lado, está el editor de fotos y aquí hay un buen puñado de pegatinas separadas en cuatro categorías, ya sabéis, sombreritos, exclamaciones, esas cositas. También hay marcos con distintos diseños y filtros variados como uno que da un estilo de acuarela a la instantánea. Todo esto es bastante atractivo para una época más preparada e interesada en esta fórmula de juego que cuando se lanzó el primer Pokémon Snap. Es fácil prever la capacidad de que las redes sociales se llenen de memes y que se creen comunidades de aquellos jugadores que quieran aprovechar la vertiente más artística que tendrá el juego. Pero además de las redes sociales típicas, aquí habrá un sistema de tablas de clasificación que solo se podrá acceder si eres suscriptor de Nintendo Switch Online. Se podrán ver las fotos compartidas por los demás jugadores, votarlas si nos han gustado y compartirlas nuestras. Habrá distintas tablas de clasificación, algunos generales como las que se guían por la puntuación de la foto D y otras mucho más concretas. Aún nos quedan muchas dudas sobre este juego como de qué va eso del fenómeno Lúminis, cuántas zonas y variables habrá, el número concreto de Pokémon y si el título se irá actualizando o no con nuevos contenidos cuando salga. Pero con lo que hemos visto tenemos bastante claro que es más que un Pokémon Snap con una capa de chapa y pintura en los gráficos. Las nuevas mecánicas varían y profundizan dentro de las limitaciones de la propuesta y creemos que se merece ese news al principio del título. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado y si es así un ley nos viene más bien que mal. Si queréis estar al día de los gameplay y análisis y demás contenidos que hacemos en Vandal, suscribíos y dadle a la campanita. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias!